José Reyes. Mientras tanto, en otra noticia para la doctora internista infectóloga Elsa Palou, la habilitación de centros de triajes, la creación de brigadas médicas contra el COVID-19 y la distribución masiva de los tratamientos maíz y catrachos para reducir las cargas virales en las etapas tempranas de la enfermedad han sido claves para evitar que Honduras llegara a niveles inmanejables de contagios. Para la ex ministra de salud, las brigadas contra el COVID-19 realizan una gran labor ya que acercan la atención médica casa por casa. Abrirles las puertas, señaló, es clave para bajar los niveles de contagios. El hecho de que el gobierno decretara la cuarentena en los primeros días de marzo, continuó diciendo la doctora Palou, también impidió que más hondureños se contagiaran de COVID-19. Esto lo aseguró Palou. Sin embargo, la científica hondureña advirtió que los hondureños deben redoblar los esfuerzos para evitar contagios, ya que en estos momentos cada persona sospechosa de ser portadora del COVID-19. Lavarse las manos, usar la mascarilla y respetar el distanciamiento social son medidas indispensables, ilustró Palou. Aunque el nivel de letalidad es del 3.1% bajo en comparación a otros niveles como Estados Unidos, Brasil, México y Perú. La doctora Palou insistió en que no podemos bajar la guardia porque es un virus traicionero y altamente contagioso. En Honduras, el comportamiento del COVID-19 ha demostrado que contagia tanto a personas mayores como a jóvenes, incluso jóvenes que no han padecido otras enfermedades. Así nos vamos a una breve